Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Reyes. Hoy te vengo a hablar de un tema del que literalmente me llevan preguntando años. Hoy te quiero hablar sobre si debes beber o no debes beber en situaciones sociales. Porque recibo diariamente correos y mensajes privados comentándome de que gente ha tenido la noche más épica de sus vidas después de haber bebido. ¿Por qué han tenido estas noches? Porque han sido capaces de enfrentarse al miedo de acercarse a conocer a esa mujer que tanto les gustaba. Y lo han hecho, sin dudarlo. También me comentaban que han sido capaces de volverse emocionales y han sido capaces de desconectar de su mente lógica. Por lo que han podido hablar y conectar emocionalmente con esas chicas e incluso han sido capaces de bailar y de pasárselo jodidamente increíble. Y es que el alcohol, de vez en cuando, te proporciona estas cosas. Es capaz de sacarte de tu mente y de hacerte que vivas la noche más épica de tu vida. Porque el alcohol tiene cosas buenas. Y efectivamente, no te lo voy a negar. Yo hoy voy a compartir contigo las cosas buenas del alcohol, pero también las cosas malas. Y es que entre las cosas buenas, la primera de ellas es que se liberan, después de ingerirlo, picos muy altos de dopamina. Y ellos son los culpables de que tú te lo pases tan bien y de que te desinhibas tanto cuando lo consumes. Estás todo el rato sonriendo, no te juzgas a ti mismo, eres capaz de decir lo que tú quieras, sientes que no tienes miedos y dices, esto es increíble, ojalá pudiese estar toda mi vida borracho porque por fin soy capaz de expresarme como a mí me gustaría. Incluso esto te permite salir de tu cabeza y esto te permite hacer todo aquello que tú pensabas que querías hacer cuando no estabas borracho y ahora que estás borracho es cuando te das permiso para hacerlo. Pero claro, también tiene cosas negativas. Lo que yo no te había comentado de este mensaje que me enviaron es que este chico, después de haber tenido la noche más épica de su vida, me comentó que vomitó en un baño y me comentó que al día siguiente no se podía mover de la cama, que estaba literalmente jodido. Y me dice, joder, es que, fíjate, que dos puntos, ¿verdad? Por una parte me lo he pasado increíblemente bien, pero por otro, al final de la noche todo fue un desastre. Y es que el alcohol también tiene cosas malas. ¿Por qué? Porque lo primero es que te vuelve dependiente de una sustancia. Es decir, cada vez que tú sales de fiesta y bebes y te lo pasas bien, está reforzando la idea de que tú necesitas beber para pasártelo bien. Y ahí eso justamente es lo que te está jodiendo. ¿Por qué? Porque el alcohol está demostrado científicamente que es nocivo y dañino para la salud. Primero, porque te hace desenfocarte de las cosas. Al día siguiente, después de beber, cuando tú te quieres focalizar en una tarea, es muy jodido que lo hagas. Es muy difícil, porque tu mente está pensando en miles de cosas, está recordando la noche y sobre todo también, porque a nivel físico te destroza. Engordas y tu mejora física, si estás apuntado en el tema del gimnasio, la está destrozando, está fastidiando tu progresión. Pero además, otra cosa muy importante, y para mí lo más importante en el tema de las habilidades sociales y de la seducción, por lo cual yo envío a la gente a practicar, practicar y practicar, es recibir y recoger experiencias de referencia. Si tú estás invirtiendo parte de tu tiempo en salir de fiesta para vivir experiencias de referencia, aprender de ellas y luego poder hacerlo mejor, si tú estás bebiendo, ¿qué es lo que ocurre? Que al no tener el foco en lo que estás haciendo, al día siguiente no recuerdas absolutamente nada. Entonces, dime tú cómo vas a poder mejorar tus habilidades sociales, dime tú cómo vas a poder mejorar tus estrategias a la hora de acercarte a esas mujeres y mejorar tu conversación, si no te acuerdas de nada de lo que ha pasado. Porque has estado tan sumergido en todo el alcohol que has tomado, que ya se te ha olvidado absolutamente todo, cada movimiento, cada frase, cada respuesta de la chica que te ha dado. No puedes mejorar. Entonces, para mí, un gran punto de la seducción son las experiencias de referencia. Si tú no puedes analizarlas porque se te han olvidado, entonces te estás jodiendo a ti mismo, estás jodiendo tu propio desarrollo personal. Por eso lo que yo digo siempre es que beber es lo que diferencia a un novato de un avanzado. El novato es aquel que sale, que practica, que toma acción, pero que además bebe, está siendo dependiente de esa sustancia. El avanzado es aquel que es capaz de pasárselo bien sin depender de nada externo, simplemente depender de él mismo. Y eso es algo que te vas a dar cuenta cuanto más salgas y salgas y salgas. Yo, por ejemplo, yo no te estoy diciendo que no bebas nunca. Te estoy diciendo que cuando salgas no bebas. Yo, por ejemplo, cuando salgo de fiesta, cuando salgo a los talleres, prohíbo a mis alumnos literalmente beber. Y yo no bebo en los talleres. Yo no bebo cuando salgo de fiesta. Sin embargo, a lo mejor cuando tengo un evento en casa, en mi casa, donde no salgo a mejorar, donde no estoy desarrollando mis habilidades sociales, simplemente estoy tranquilamente con mis amigos, a lo mejor me doy permiso de tomarme una copa de vino. Pero si realmente tu foco está en la mejora, no incluyes al alcohol de por medio, porque eso va a ser el peor obstáculo que tú te estás poniendo para tu mejora personal. Entonces, llegados a este punto, ¿cuáles son las cosas que tú puedes hacer a partir de ahora para empezar a estar como borracho, sin emborracharte, ni estar dependiendo del alcohol para hacer estas cosas? Lo primero es divertirte tú a ti mismo. El concepto de la autodiversión es lo mejor del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor al principio, como estás mucho en tu cabeza, no te das permiso para salir de ahí y estás todo el rato juzgándote. Pero te aseguro yo que cuanto más te expongas y cuanto más hagas lo que más miedo te da hacer, al final se va a acabar convirtiendo en un hábito. Ahora mismo tú no eres como te gustaría ser porque llevas toda tu vida comportándote de otra manera y huyendo de ser ese tipo de persona. En cuanto tú te pongas al 100% en eso y te des permiso para ser justamente lo que quieres ser, se va a empezar a convertir en un hábito y te va a ser mucho más fácil pasártelo bien. Entonces, tú no esperes con tu diálogo hacer divertir y hacer disfrutar al resto de gente. No, con tu diálogo lo más importante es que tú disfrutes. Tú no sabes cuál es el humor del resto de personas. Pero te digo algo, tú sí sabes cuál es tu humor. Tú sí sabes qué es lo que te hace pasártelo bien. Tú sí sabes lo que te hace disfrutar. Pues hazlo. Estás en una fiesta y te apetece ir al centro de la sala y ponerte a bailar y hacer el capullo. Pues hazlo. ¿Te apetece saltar de esta manera? Pues hazlo. ¿Te apetece gritar y decir ¡ah! Pues grita. Nadie te debe parar. La única persona que te estás deteniendo continuamente eres tú mismo. Tú eres el que dices esto está bien o el que dices esto está mal. Nada está bien ni nada está mal. Simplemente las cosas son. Deja de limitarte. Deja de ponerte etiquetas. Y haz justamente lo que te apetezca hacer. Yo una de las preguntas que me hago cuando estoy saliendo de fiesta es ¿Qué es lo que ahora mismo me haría pasármelo muchísimo mejor? ¿Qué es lo que ahora me daría muchísima gracia? Y eso es justamente lo que hago. Y esa es la pregunta que tú deberías hacerte en todo momento. ¿Ok? Lo segundo que tú puedes hacer para estar en ese estado de borrachera pero sin haberte emborrachado es el tema de que cuando tú llegues a un ambiente social en vez de quedarte tú solo hablando con tus amigos habla con toda la gente saluda a toda la gente ve chocando los cinco píllate una Coca-Cola y empieza a brindar con toda la gente pero sobre todo habla con todo el mundo. Una vez que tú te pones a hablar con toda la gente desconectas de ese juicio que tú te estás haciendo constantemente y no solamente eso sino también otra regla es que minimices y reduzcas el tiempo entre interacción e interacción porque es cierto ten en cuenta que yo he trabajado con miles de alumnos en el campo de la seducción y de las habilidades sociales y yo le digo a la gente hoy, esta noche tienes que hablar con diez personas lo antes posible. Sin embargo ellos van a hablar con la primera persona hablan sus dos o tres minutos y luego se tiran sus dos o tres minutos analizando qué es lo que está pasando no, olvídate cuando tú estás en el terreno de juego juega y pásatelo bien y no analices la situación luego cuando tú llegues a casa ya tómate tiempo para analizar pero en el terreno de juego se juega imagínate que eres un jugador de fútbol y estás en la segunda parte en el minuto 33 y de repente cometes la mayor cagada de tu vida en ese partido en ese momento tú tienes ganas de pararte y reflexionar sobre qué es lo que has hecho bien qué es lo que has hecho mal y de qué manera puedes mejorar pero tú crees que lo harías pues te voy a ser honesto no lo harías porque aunque tengas ganas si dejas a tu equipo en el minuto 33 de la segunda parte en desventaja de jugadores eso puede determinar que tu equipo pierda el partido y eso es lo que pasa en la vida cuando tú estás jugando dedícate a jugar porque es el momento en el momento de pasártelo bien de disfrutar y desconectar y de estar en contacto con tu parte emocional y luego cuando termine el partido dedícate a reflexionar sobre de qué manera puedes mejorar la próxima vez que juegues cuando tú combinas estas dos partes te conviertes en un jugador letal porque no solamente juegas sino que además mejoras tu juego cada vez que sales a jugar aparte imagínate que estás en una discoteca y te pones en mitad de una interacción a pensar qué es lo que estás haciendo bien qué es lo que estás haciendo mal y de qué manera puedes mejorar ese parón va a hacer que te enfríes y que vuelvas a necesitar otra vez volver a calentar cuando vuelvas a querer meterte en una interacción nueva con lo cual no pares cuando estés jugando juega al 100% cuando no estés jugando dedícate a reflexionar sobre qué es lo que puedes hacer mejor luego otra cosa súper importante disfruta del proceso cuántas veces habrás escuchado esto pero cuántas veces lo haces te estás todo el rato quejando es que es duro es que me cuesta es que estoy saliendo de mi zona de confort eso es lo bonito piensa que esos sacrificios y esos esfuerzos que tú estás haciendo en ese área son sacrificios que otras personas no están haciendo entonces tú te crees que a mí no me cuesta ir al gimnasio cada mañana y luego llegar a casa quizás y tener agujetas pues efectivamente sí que me cuesta pero he aprendido a amar el puto proceso y cuando tengo una agujeta y me duele la disfruto y la sonrío porque sé que es un esfuerzo que estoy haciendo para superarme para desarrollarme para crecer estoy haciendo cosas completamente diferentes al resto y eso es algo muy bonito tienes que aprender a amar al 100% el proceso tienes que aprender a amar y disfrutar los momentos que te producen satisfacción y también esos momentos que te producen insatisfacción porque esos momentos combinados a largo plazo es justamente lo que va a determinar tu éxito y si tú estás dispuesto a pagar todos esos precios créeme que todo lo que quieras conseguir lo vas a acabar consiguiendo y es precioso el proceso puede ser doloroso pero es que el dolor implica crecimiento y esa es justamente una creencia que tienes que desarrollar si me duele es que estoy creciendo si me duele es que estoy creciendo por eso siempre te digo haz las cosas que más miedo te den hacer y cuando sea un hábito para ti hacer las cosas que más miedo te dan hacer ¿qué es lo que ocurre? que nada va a ser imposible para ti todo pensamiento se acaba convirtiendo en una realidad porque no hay nada que te pare tú eres el que te estás parando pero si consigues que a nadie te pare ni tú mismo imagínate la cantidad de cosas que vas a ser capaz de lograr en tu vida va a ser increíble luego por último el último consejo beber agua es atractivo repítelo conmigo beber agua es atractivo cuando tú eres diferente la gente viene y te pregunta por qué haces esas cosas y yo estoy seguro que muchas veces tú te fijas en la gente que hace las cosas diferentes al resto y justamente la gente que hace las cosas diferentes al resto son las personas que tienen éxito en la vida porque si la mayoría de la gente vive en la mediocridad ¿por qué tú quieres vivir como lo hace toda la gente? ¿por qué no ser diferente? toda la gente cuando sale de fiesta bebe toda pero luego ¿cómo se sienten al día siguiente? hechos una mierda destrozados desenfocados imagínate si tú eres capaz de pasártelo bien en una fiesta beber agua y luego al día siguiente estar completamente despierto y nuevo y fresco para hacer cualquier actividad del día es increíble entonces algo que a mí me ha pasado es que yo pensaba que salía de fiesta y bebía agua la gente me iba a mirar como ¡ah! qué raro está bebiendo agua este tío está fuera de la fiesta y no hay veces que cuando tú estás bebiendo agua de repente viene la gente y te dicen oye ¿y tú por qué estás bebiendo agua? y sonríen como diciendo ¡guau! un tío que tiene fuerza de voluntad para seguir el camino que él quiere para no dejarse guiar por las masas y para tomar la acción que ellos quieren eso es algo brutal así que recuerda que beber agua es atractivo y por último para finalizar quiero compartir contigo el ¿qué puedes hacer cuando la gente se vuelve muy pesada insiste en que tú tomes alcohol cuando tú no quieres? porque yo por ejemplo la primera vez que fui a México yo llegué a las 11 de la noche tomé un Uber fui a mi Airbnb ahí me recogí un amigo y después me sacó de fiesta mi amigo es por así decirlo como manager de un montón de discotecas entonces me presentó a la mayoría de la gente que estaba siempre en los VIPs y la manera de celebrar los VIPs de que yo había llegado era invitándome a beber entonces cogían una botella de tequila y me la querían meter en la boca para que yo bebiese y yo ni había cenado ni me encontraba con un estado en el cual me apeteciese beber entonces ¿qué haces con esta gente que a pesar de que tú digas que no ellos insisten e insisten e insisten en que bebas? lo primero y muy importante si tú te justificas demasiado al final no te van a creer con lo cual mantén tu respuesta corta y simple y sobre todo créetelo di no es que hoy no me apetece no es que ya bebo habitualmente pero hoy no quiero beber no es que ya bebí ayer o sea da una respuesta corta simple y convincente y sobre todo ten en cuenta una cosa a lo que tú le des importancia ellos también le van a dar importancia entonces si tú te pones muy nervioso justificando con argumentos larguísimos el por qué no bebes al final a la gente le va a importar una mierda y te va a decir venga que bebas venga que bebas entonces confía en ti da una respuesta corta y sobre todo dilo con confianza en plan no y no no te pongas ahí dubitativo otra cosa que tú puedes hacer es acércate a la barra pídete una copa échate una coca cola con hielos échate un agua con hielos y con limón y cuando a ti te ven con una copa directamente nadie te va a preguntar ni nadie te va a decir oye que estás bebiendo simplemente vas a pasar desapercibido como uno más que está haciendo lo mismo así que ya sabes puedes utilizar estas dos estrategias uno ser convincente con tu respuesta y sobre todo una cosa también muy importante no te pongas a dar clases de moralidad a nadie porque la gente está de fiesta la gente está tomando la gente se lo está pasando bien y no quiere escuchar tu frasecita motivacional del ¿por qué beber no es bueno? no porque es que si bebes mira lo que te va a pasar mañana mira lo que le está pasando a tu cuerpo a la gente le importa una mierda ya lo saben entonces no te pongas a dar consejos a nadie si ellos no te lo han pedido previamente yo te lo digo en las fiestas nadie te va a decir oye dime el por qué no debo beber o convénceme sobre por qué no debo beber nadie te lo va a decir así que no des consejos si nadie te los ha pedido porque entonces no van a ser bien recibidos espero que te haya gustado este vídeo tutorial sobre beber o no beber compártelo con todos tus amigos que beban porque estoy seguro que va a ser de gran importancia para ellos y sobre todo recuerda que la bebida no es tu mejor amigo cuando tú quieres mejorar en tus habilidades sociales tu mejor aliado eres tú mismo así que ponte lo fácil vive experiencias de referencia haz cosas que te potencien y aprende a pasártelo bien sin depender de nada externo un abrazo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias.